18, 10 minutos en la República Argentina, continuamos informándolos, informándolas en vivo por la Televisión Pública Argentina, lo hacemos con la siguiente síntesis. Macri en Dubái con el Sheikh al-Maktoum. El presidente se reunió con el vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos. El Sheikh planea crear en Buenos Aires una Cámara de Comercio para mejorar el intercambio mercantil entre ambos países. Macri mantuvo previamente un encuentro con empresarios. Rechazan el 2x1 para el cura Von Wernig. Lo resolvió un Tribunal de La Plata. El ex capellán de la policía bonaerense fue condenado a prisión perpetua por participar de torturas en el centro clandestino Circuito Camps. En tanto, la Corte Suprema confirmó que votará un nuevo fallo sobre el 2x1 tras la sanción de la ley del Congreso. Reabren la causa contra Arribas. Después de la confesión del arrepentido en la investigación sobre Lava Jato, el cambista dijo que le giró 850.000 dólares por coimas. Odrebrecht busca garantías para que declaren sus empleados. Expertos de la ONU dialogaron con Milagro Sala. La detenida dirigente volvió a denunciar que es víctima de torturas y hostigamiento en el penal. El gobierno de Jucuy entregó información sobre las causas abiertas contra la líder de la Tupac Amaru. Maduro anunció elecciones para el 2018. El jefe de Estado venezolano dijo que el próximo año, llueve, truene o relampaguee, habrá comicios presidenciales, tal como ordena la ley. La oposición había denunciado que Maduro buscaba evadirlas con la Asamblea Constituyente. El Papa proclamó santos a los pastorcitos. Se trata de los dos hermanos, Jacinta y Francisco, que junto con su prima Lucía, presenciaron las apariciones de la Virgen en Fátima hace 100 años. 19 grados, una décima la actual temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 18, 13 minutos en todo el país. Próxima labor informativa, en algunos minutos sigan con la programación de la Televisión Pública Argentina. Ya se viene el segundo tiempo de Rafaela y Atlético Tucumán.